Un beso de alegría, te quiero mucho, Karol. ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! Vamos a sacar un poco para escuchar. Si nos sacan todo lo de adentro, vamos a ver. Dice Nati, todas las bendiciones para recibir al Bebita deseado. Se queremos mucho, Romy, Pedro, Mora y Martín. ¡Qué linda! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Branche! 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 ¡Berni! 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 Tengo que pensar, viste. que después es medio complicado ¿quién es? ¿quién es? ¿qué tengo que adivinar? no, no, no chicas, ¿quién es? el dueño es el que lo compró ¿sabes? ¡ay! ¡qué lindo! para que se dé sus primeros pasos el triste de caro tiene que destacar tiene que destacar tiene que destacar esos momentos de ¡ay! un primer besito ¡ay! ¡qué lindo! era tomar el agua de vida ¡qué chate! tiene zapatos, brazos ¡ay! ¡aah! ¡aah! ¡ah! 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 Y se fue contento porque era River. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Miren las orejitas! ¡Qué bonito! ¿Tienes que ponerte? ¡Vamos a te unir a las orejitas! ¡Ay, encontré un celular, eh! ¡No! ¡Cheresta! ¡Taisi! ¡No, no, no! ¡Ya está pronto! ¡Se está contando! ¡Familia Madre! ¡La notita! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Un elefantito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Qué regorito! Como que se ve que se tapa así... ¡Ah, para las malitos! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¡Para las malitos! ¡Dame eso acá! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Quiero que está! ¡Quiero que está! ¡Aaah! 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 ¡Hola, Cari! ¡Hola, Cari! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Mi Cali! ¡Una pulgada! ¡Una pulgada! ¡Qué bonito! Con los mejores deseos ¡Tuli! ¡Más felicitas! La va a perder mucho, ¿eh? La experiencia La va a perder mucho Terminado de una, una, una ¡Mira lo que es esto! ¡Qué lindo! Espera, espera ¡Ahí! ¡Mira lo que es esto con los dos girabas! ¡Gracias, soy! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Eso es otro, tía! No tenemos idea lo que nos dice ahora ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Excelente! 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 Lo había pensado ¿El de los pañales? ¡Ay! Nunca están en el barrio ¡No! ¡Ay, qué bonito! ¡Es su primer peluche! ¡Noooo! ¡Namigurumi! ¡Qué lindo! Aparte, profetizando también, ¿eh? Mira, Celeste. ¡Qué bonito! ¡Me muero! ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres hablar algo? ¿Es Cari? ¡Aaah! ¡Cari! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¿Está dando a desear eso pegado? ¡Muy bien! ¿Pero en cuatro minutos? ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Es muy delicado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Cari! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Si quieren llorar, si quieren llorar, llorar, diría Moria, pero agradecerles a todas por tanto amor, por el esfuerzo, porque sé que estuvieron temprano, se preocuparon, ya desde pequeño, desde la panza difícil, ya porque como no se dejó ver y hubo que inventar, vale, se hizo el esfuerzo de hacer en colores verdes, igual que Nelly, que se volvió loca para la decoración de la torta, porque todo es rosa, excelente, y bueno, ya viene. Tiene complicado de tener, vamos, el chiquitito, viste, ya no da problema, por así decirlo, pero bueno, nada, de verdad, agradecerles, les doy gracias a Dios por todos ustedes, porque muchas de ustedes, muchas de ustedes se vieron cómo llegamos con Villa a la iglesia, en qué momento, si bien me vieron llegar con una panza, pero bueno, en ese momento la situación era otra, y bueno, nada, después de ocho años, esta es la bendición. Y el bebé de la promesa que Dios nos hizo a Guillermo y a mí. Y recordar que, hoy justo le decía a Guille, que la verdad que me parecía, en mi último día de trabajo, ahora que me tomé licencia, le decía a Guille, digo que parece tan increíble que todavía no lo puedo creer. Y nos acordábamos de la palabra que nos había dado hace dos años, tres, nos dio el pastor Alvin Smith, de que Dios tenía guardadas todas mis lágrimas en una copa, y que él iba a restaurar todo aquello que se había perdido. Y bueno, nada, a partir de que recibí esa palabra, me aferré a esa palabra, y siempre me imaginé con él en el momento cuando se presentó en la iglesia, que Juan Pablo dio la noticia de mi embarazo. Siempre me imaginé cómo iba a ser ese momento, siempre me imaginé cómo iba a ser esto, y después, cuando más adelante se haga la presentación del bebé. Y nada, nada más que palabras de agradecimiento, primero a Dios, por todo lo que hizo en nuestras vidas, y a todas ustedes, por el amor. Gracias por cada una de ustedes, por cada una de sus oraciones, las que en ese momento nos apoyaron cuando pasamos el difícil momento de nuestras vidas con Lautaro, de perderlo. Va, de perderlo no, de en realidad ganarlo, que fue el que nos acercó a Dios. Y bueno, y compartir también con ustedes, que muchos oraron para que este bebé llegara, y bueno, para que todo esté bien. Y bueno, nada, agradecerles a cada una, a cada una de ustedes, y tal cual, es un bebé, un bebé de todas. Yo lo siento de ti, yo lo siento, yo te estoy asompeando. Te pedí a acosar, es un bebé de espíritu. Con tus ojos, tus asombros. Así que bueno, nada, te agradecerles por tanto. Sí, que te bendiga mucho. Gracias. ¡Belicidante! ¡Belicidante! ¿Qué vas a aprender? ¡Belicidante! 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 ¿Se acuerdan, mamá de Dalicidante? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! Me parece que queda mucho. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Mirá, dale! ¡Dale y termina! ¡Dale y termina! ¡Dale! ¡Dale puede ser que te amigas! ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale!